Chineftali, bebecita Eres mi alegría, mi tranquilidad Tú eres mi nueva ilusión en mi vida Baby, te quiero aquí ahorita Cada día te veo más bonita Abrazame y bésame Sin miedo a enamorarte Que yo estaré aquí siempre para amarte Quiero cuidarte y en las noches Las ganas quitarte Del pasado te fallaron Pero yo voy a valorarte JL magnífico Mami, yo nunca voy a dañarte Tu alma, siempre voy a protegerte Cuando pienso en ti Yo siento que yo voy a otro mundo Mi sentimiento cada segundo Se hace más profundo Cuando te pienso Siento que tu alma Va con la mía hasta el infinito Lo que tenemos es algo bonito No quiero que el tiempo Ni la distancia nos robe Lo que tenemos, tampoco que la gente nos separe Tenemos que estar siempre unidos Baby, te quiero aquí ahorita Cada día te veo más bonita Abrázame y bésame Sin miedo a enamorarte Que yo estaré aquí siempre para amarte Quiero cuidarte y en las noches Las ganas quitarte Los ángeles caídos Blue Fantasy Records Flow Music volvió cupido Desde Rusia y Estados Unidos para el mundo Nos fuimos